¿Prisoneros? ¿Están prisioneros? ¡Sí! Hay que enseñarles respeto. Era un negocio, pero ahora es personal, ¿comprendes? ¡Claro que entiendo! No hay prisioneros, solo trofeos. Bill, creo que quieren matarnos. ¡Tú! ¡Te llegó la hora! ¡No, no, espera! ¡No rendimos! ¡Somos tus prisioneros! ¡Muévanse! ¡Podemos discutirlo! ¡Somos unos buenos muchachos! ¡No sería mejor! ¿Por qué no? Adiós, viejo amigo. ¡Él es mío ahora! ¡Suéltame! ¡Te va a ayudar! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Te va a ayudarlo! ¡San! ¡No puedes! ¡San! ¡Date vuelta! ¡Nos hicimos correr! ¡Nos hicimos correr! ¡Nos hicimos correr! ¡Hay que destrozar la nave! ¡Gracias por ver!